Hoy día te voy a mostrar algunas páginas en las cuales puedes encontrar trabajo como diseñador gráfico, diseñador de experiencias de usuario, ilustrador, fotógrafo, cualquier carrera que estés estudiando si está en la rama de creatividad, pienso que estas páginas te van a ser útiles para encontrar trabajo. Antes de comenzar, uno de los consejos que te daría es que no esperes a que te gradúes de la universidad o del colegio que estás estudiando diseño gráfico. No esperes a acabar de esa carrera para que después apliques a trabajos. No, debes de aplicar para trabajos mucho antes que te gradúes de la universidad o del colegio que estás estudiando. De esa manera vas a obtener un poco de experiencia y cuando termines tu carrera como diseñador de experiencias de usuario, diseñador gráfico, lo que sea que estás estudiando, una vez que te gradúes y que ya tienes un poquito de experiencia, se te va a hacer bien fácil encontrar trabajo. Si no, te olvides de suscribirte a este canal y de darle like a este video. La primera página que deberían de conocer o deberían de utilizar para buscar su trabajo en esta área de creatividad, ya sea como diseñador gráfico, diseñador de experiencias de usuario, fotógrafo o que sea, lo que sea tu carrera que estés estudiando, si está en la área creativa, pienso que esta es una muy buena página para que encuentres trabajo. Esta página yo la he utilizado para aplicar para trabajos y se llama Glassdoor. Esta página, pues, bien sencilla. Aquí tiene la lista de trabajos. También una cosa que esta página te ayuda bastante es que puedes comparar más o menos los salarios, puedes encontrar salarios de cuánto le están pagando a las personas en diferentes compañías para que de esa manera tú, cuando te hagan una oferta de trabajo, de esa manera tú ya tienes una idea de cuánto tienes que pedir. Pues está esta sección. Para esto, claro, tienes que crear un perfil en esta página, pero pienso que vale la pena porque de esa manera te da un estimado de cuánto es que los diseñadores gráficos o diseñadores de experiencias de usuario están haciendo en tu área, en el lugar donde vives. También puedes mirar por compañías. También puedes mirar en esta página cómo las compañías se han comportado con sus empleados. Aquí la gente viene y básicamente se queja y da sus... Básicamente dejan ahí su punto de vista sobre la compañía. Una vez que después que dejan las empresas, este empleado puede venir y dejar aquí su punto de vista sobre la empresa, de cuánto le pagaban, de que si lo trataban bien o no. Este es un lugar muy bueno. Por eso es que pienso que es el número uno para encontrar trabajos, el número uno para aprender de salarios y el número uno también para... Pues básicamente aprender de las compañías. Si hay una compañía que te está ofreciendo un trabajo y quieres saber un poco de ella, pues puedes venir aquí y seguro que ahí vas a encontrar cómo es que otras personas la califican a esa empresa. Y de esa manera te decides si la empresa no trata bien a las personas, si tienen historial que no trata bien a las personas, pues es obvio que a los futuros empleados no lo van a tratar bien. Pero igual, este sitio web, Glassdoor, una de las cosas que me encantan de este sitio web, pues que te ayuda a encontrar trabajos locales. Entonces, simplemente le ponemos aquí, por ejemplo, le voy a poner este diseñador gráfico, pero lo estoy poniendo en inglés. Aquí está diseñador gráfico y le pongo en la ciudad en la que vivo, vivo en Sol Exil. Si viviera en México, miren, le voy a poner ciudad de México y aquí le pongo la selección de trabajos y le selecciono trabajos y que busque. Y aquí aparecen unos trabajos. Pues hay cuatro. Está uno donde están pidiendo a un director en la Ciudad de México, en una compañía bien popular. Esta es una de las mejores compañías que de agencias que existen en el mundo. Se llama Landor. Ahí está una empresa buscando a un diseñador o a un director, básicamente. Está esta otra que se llama Aprender Instituto. Están buscando un diseñador que sepa emoción. Sí, que sepa un poco, pues con video, si ven, que sepa ilustrar y que sepa con video, en esa área, básicamente. También puedes mirar, a ver, aquí está otro. Es el mismo, en este lugar. Este otro que se llama Incore Technologies. Ahí están buscando un diseñador que sepa un poco de la área web. Lo puse en inglés, como pueden ver. Lo voy a poner a español. Tal vez ahí aparecen más. Y sí, miren. Lo puse en español y aparecieron bastantes ofertas. 253 en la Ciudad de México. Porque es el lugar que le seleccioné. Y aquí hay bastantes, bastantes empresas que están buscando diseñadores gráficos. Vamos a mirar una de estas, de las que pienso que... Esta tiene un rating de 3, o tiene 3 estrellas. Y aquí podemos seleccionar que nos las filtren o que nos muestren todos los trabajos que pusieron los últimos 15 días. Vamos a poner los últimos 15 días porque son tal vez las que han puesto reciente y las que todavía no se... Las que están disponibles, básicamente. Esta tiene un rating. Este banco, creo es... City Police Compliance. Pues parece que es el banco de City. Y ahí están buscando... Este no es de diseño gráfico, pero... Ahí pone que Police Compliance no es de diseño gráfico. A ver, vamos a buscar una que diga diseño... Miren, aquí está una que se llama Product Owner. Pues este es como para una persona que sabe un poco de negocios y que maneja a programadores y a diseñadores de producto como UI UX Designer. Esta persona es encargada de eso. Vamos a ponerle en los últimos 24 días. A ver qué aparece. Pues está un poco... Vamos a ver este que dice especialista de diseño. Aquí dice las funciones que necesitan. Diseño corporativo. Que sepa un poco de logotipos. Que sea... Que sepa la... Básicamente entender y manejar las... Las manuales de corporación o corporativos. Esos manuales son los que son creados. Cuando los diseñadores crean los logotipos, pues... Ellos crean esos manuales. Ahí dice un poco de lo que están pidiendo. Un poco de editorial. Y pagan de sueldo. Dice que hay que... A 8 mil pesos. Mensuales. En bruto, supuestamente. Y eso no significa... Cuando se está negociando, eso no significa que ustedes tienen que aceptar eso. Ustedes pueden pedir 10 mil. Si no pueden pedir 12 mil. Si quieren ganar 10 mil, pues pidan 12 mil. Y de esa manera hay un espacio. Piden 15 mil si quieren ganar 11 mil, 12 mil. Para que ellos suban un poquito a la mitad. Y... Pues claro, para que ellos no se bajen. Porque si les pides 12 mil, pues... Obvio, no te van a dar 12 mil. Puedes negociar un poco más. Una vez que ya te... Pues que muestres que eres el mejor candidato. Y que, pues claro, que tu portafolio está impecable. Pues bueno. Vámonos a la siguiente página. La siguiente página se llama Indir. Como pueden ver aquí en la sección de arriba. Indir. Voy a poner los... Los enlaces en la parte de abajo de... De este video. Y vamos a igual a buscar uno. Diseño. Diseño. Vamos a buscar en la ciudad de México. 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 Pues al parecer dice que hay... Este... 37 mil empleos. A ver... Ha de haber de diferentes, no creo que sean todos de diseño gráfico, pero dice que hay ese montón de empeleos. Que sea verdad, no sé, tal vez algunos ya se olvidaron de borrarlos, pero ahí están. Pero pues claro, vamos a mirar a los que han puesto en los últimos 14 días, porque eso pienso que es lo más relevante. Pues aquí está este, que recuerden la página se llama Indir, I-N-D-E-E-D, punto com. Y le dicen que pagan 6 mil pesos al mes. De ese diseñador, diseñador gráfico, 10 mil pesos al mes. También una de las cosas que vas a observar entre estas plataformas que depende del lugar donde estés buscando ahí, y vas a mirar más o menos que ellos ofrecen su, cuánto dinero es que van a ofrecer para esa posición de trabajo. Y más o menos te das cuenta cuánto es que están pagando. Si miras que la mayoría están pagando alrededor de 12 mil a 8 mil, que es lo que ahorita estoy viendo, pues creo que un trabajo de los mejores puede ser esos de 12 mil, de 10 mil, 13 mil, miren, en la ciudad de Juárez. El sueldo va a cambiar, depende de dónde vivas. Diseño gráfico de redes, 6 mil pesos. Miren, pienso que los mejores pagados, o al menos lo que escucho, lo que puedo mirar es como este, miren. Yucatán, Mérida, 10 mil, vamos a ver esa. Pues quieren de experiencia 2 a 3 años. Otro consejo, si no tienes la experiencia como diseñador gráfico, aún aplica. No debes detenerte porque no tienes la experiencia, dejas de aplicar. No, aplica aún, aunque no tengas todo lo que piden. Porque eso muestra que, pues, tienes iniciativa y, pues, que tienes ganas de aprender. Recuerda que ellos van a escoger a la persona basado en iniciativa, en el futuro, en cómo se mira que esa persona, qué tan rápido aprende y su potencial, básicamente. La siguiente página que vamos a mirar es una página local. De hecho, esta es una página local que se llama qsl.com. Pienso que esta página no está disponible en las áreas donde ustedes viven, porque es local, aquí donde yo vivo. Pero les quería mostrar esta página para que ustedes busquen. En su ciudad debe de haber páginas locales. Y las páginas locales pienso que son también muy buenas para que ustedes encuentren trabajos. Esta página yo la he utilizado para encontrar trabajos locales en donde vivo. Ustedes busquen páginas locales donde ustedes viven. Y seguro que esas páginas son muy, muy buenas. Pienso que son aún mejores, porque la mayoría de diseñadores van a aplicar a estas páginas grandes. Y si tú aplicas por una página que sea local, que sea pequeña, por medio de esa página pienso que te van a responder más rápido. También otra, puedes aplicar directamente a la compañía. Identifica a una persona que trabaja en la compañía y aplicas, le mandas un mensaje y le mandas tu currículum. Le dices que estás interesado en esa posición, que si no te pudiera dar algunos tips para aplicar para la empresa. O que te cuente cómo es que es trabajar en esa empresa. Y de esa manera te los puedes ganar. La siguiente página, que tal vez ya todos saben. Y si no, pues deben de conocer esta página. Se llama Behance, B-E-H-A-N-C-E, punto com. Behance.net. No, punto com. Behance.net. O punto net. Behance.net. Ese es el número o la dirección de la página. En esta página puedes encontrar trabajos. Otra cosa también bien interesante de esta página es que aquí puedes subir tu portafolio. Puedes subir tu portafolio. Por ejemplo, les voy a mostrar el mío que aquí está. Como trabajo como diseñador de experiencias de usuario, pues aquí está mi portafolio. Les voy a mostrar este proyecto que hice. Ustedes pueden mostrar su portafolio de esta manera. Hablar un poquito de ustedes. Y después el trabajo. Mostrar lo que hacen. Claro, recomendaría que hagan mejor su sitio web. Pero si no tienen la capacidad ustedes para hacer una página, un sitio web, pues pueden crear su portafolio aquí. Y ya copian el URL. Esta parte de arriba lo copian. Y lo ponen en su currículum. Pero, prosigamos. Aquí en esa lección donde dice trabajos, a lo mejor va a aparecer así en español. Yo lo tengo aquí en inglés. Y para mí dice jobs. Ahí van a buscar. Le van a seleccionar y después van a poner. Le van a poner ahí diseño gráfico o graphic design. Y pues ahí hay un montón de trabajos. Y ahí le dice las responsabilidades. Y le dicen qué es lo que piden. Y les vuelvo a repetir. Si no tienen la experiencia, porque la mayoría de ustedes tal vez son diseñadores gráficos con poca experiencia. Si es que están viendo este video. Si no tienen experiencia, aún apliquen a los trabajos, a todos los que encuentren. A muchos diseñadores a veces les toma, no sé, unas 50 a 100 trabajos para que obtengan unas 2 o 3 ofertas de trabajo. Y no necesitas más, solo necesitas una. Bueno, esa es la página que les quería mostrar. Otra página que pienso que es bien esencial. Se llama LinkedIn. Esta página de LinkedIn, ahí puedes crear tu perfil. Aquí en Estados Unidos lo utilizamos profesionalmente para mostrar nuestro perfil profesionalmente. Un perfil de, al menos yo tengo, de diseñador de experiencias de usuario, como les voy a mostrar aquí. Y aquí escribo toda mi educación, toda mi experiencia de diseño gráfico, lugares donde he sido voluntario, mis habilidades, cursos que he tomado de diseño gráfico. Esta es una muy buena página para que ustedes creen su perfil. Y en las empresas, aquí mayormente piden ese perfil de LinkedIn profesionalmente. Yo lo tengo conectado con mi página de internet. Ustedes lo pueden conectar o ponerlo en su, lo pueden conectar en su perfil de páginas sociales o hasta en su currículum. Pero aquí va en esta sección también donde dice Jobs y ahí van a poner diseño gráfico o graphic designer. Esta otra página, aquí te va a dar bastantes trabajos basado en la locación que tú pidas. Aquí está nada más Estados Unidos. Voy a buscar en México. Y aquí aparecen un montón de trabajos disponibles ahí para los diseñadores que están buscando. Miren, aquí está uno muy interesante. Diseñador gráfico UI. Todavía le están llamando diseñador gráfico. Pero quieren que esa persona, pues básicamente que trabaje o que aprenda a hacer un poco de todo. Esa es una oportunidad muy, muy buena para aquella persona que se quiere cambiar al diseño UX. Este trabajo pueden aplicar y, pues básicamente, aprender en el trabajo. Tal vez va a tener que tomar cursos en línea por ahí de diseñadores o de universidades para complementar tus habilidades. Y para que aprendas en el trabajo, para que sepas hacerlo. Pero no te debería dar miedo porque tú eres un diseñador gráfico. No te debería dar miedo y no deberías que eso te detenga para que apliques esos trabajos. Ese trabajo es un muy bueno. Está en la compañía que se llama Esferea.movi. En la Ciudad de México. Muy bueno. Acá en la parte de arriba, pues pueden seleccionar qué tipo de trabajo estás buscando y en qué ciudad. Y pues la última página que les quiero mostrar, pues ya la conocen todos. Google. Ahí les va a aparecer un montón de trabajos. La mayoría de aquí de Google, pienso que es bien general, por eso la puse al último. Pero como pueden ver, todos estos trabajos la mayoría vienen de empresas como Indir, si ven, como las que les mostré ya. De Glassdoor, si ven, Monster, LinkedIn, EAGA, la profesión profesional de diseño. Esa otra también. Pero en realidad, aquí yo nunca he encontrado trabajos. Nunca me han contactado por medio de esta página. La mayoría que me han contactado es porque he aplicado por medio de mi perfil de LinkedIn, Glassdoor o páginas locales, como esta que tengo aquí. Si este video te gustó, no olvides de suscribirte a este canal, de darle like a este video para que este video llegue a otros diseñadores que tal vez están acabando su carrera y necesitan esta ayuda. Bueno, de ahí en adelante, nos vemos en el próximo video. Que tengas un buen día.